al nombre que se adueñó del fin de semana y sigue siendo tendencia en la red social Twitter, en donde todo se hace y se deshace al mismo tiempo. Sebastián Rodríguez, vamos por parte. Marilina dice que en pleno cumpleaños de su mamá le hackearon el WhatsApp, ahí se dio cuenta. Y también de esto se desprenden otro tipo de especulaciones y por qué no, sería también una noticia bomba, escándalo, si es que llega a estar separada Marilina, pero tampoco él ya despejó duda alguna. Sebastián, comentanos, ¿cómo viene la cosa? Sí, Marilina Abogado, es tendencia en Twitter. Esto arrancaba con que ella estaba feliz, contenta, celebrando el cumpleaños de la madre, incluso fue hasta Villarrica para celebrar. Hicieron un festejo acá, también en Villarrica, y en medio de la fiesta Marilina se da cuenta de que le hackearon el WhatsApp. Le hackearon el WhatsApp a Marilina Abogado y ella misma cuenta esto a través de redes sociales, advirtiendo incluso de que sus seguidores se van a ir enterando de ciertas cosas. Dice Marilina en Instagram. Me hackearon mi WhatsApp, gente. Estos días se enterarán de más cosas. Justo hoy, en el cumple de mi mamá, me pasa esto. Así estoy, decía Marilina, agregando ahí un emoji de corazón roto a su historia. En una siguiente historia, Marilina Abogado dice, máximo media hora te doy para que me devuelvas mi WhatsApp. Dice Marilina Abogado. Y a raíz de esto comienzan a darse ciertas especulaciones de que le dejo luego de seguir a Will Fretes en Twitter, qué habrá pasado entre ellos, de qué nos vamos a enterar, qué habrá en el WhatsApp de Marilina, qué es lo que ella tiene para contar. Y en paralelo a estos rumores y al hackeo de la cuenta de WhatsApp de Marilina, aparece un posteo de Will Fretes. Un posteo en Instagram, una historia de Instagram de Will Fretes, en la que él también tira así un comentario breve cuando se comienzan a dar estos rumores de una supuesta separación. El que nada debe, nada teme, decía Will Fretes en Instagram. Y ahí ya comienza la gente a hilar fino, a buscar alguna cosita que pueda indicar que Marilina Abogado está separada de Will Fretes. De hecho, ya se viraliza también una captura de pantalla en la que consta que supuestamente Marilina Abogado y Will Fretes dejaron de seguirse en redes sociales. Así arrancaba toda esta controversia que se genera alrededor de Marilina Abogado que la hace tendencia en redes sociales. Obviamente la gente comenzó a requerirle qué pasa Marilina, está o no separada. Incluso ya se lanzaron rumores de que quién podría haber sido infiel, si fue infiel Marilina, si fue infiel Will Fretes. Así que a raíz de eso, Marilina Abogado decide lanzar un comunicado en el que escribe lo siguiente. Gente, me están escribiendo muchas personas. Yo estoy bien, no se preocupen por mí. Ni hagan caso a lo que digan. Si algo voy a decir, será en su momento. Pero siempre primero sabrán de mí las cosas. No de las páginas de chismes o diarios baratos que hacen o dicen de todo para vender. Estoy en esos días que solo quiero mi paz mental. Espero me entiendan y respeten eso, decía Marilina Abogado en medio de todo este rumor que señala que ella estaría separada de Will Fretes, que ya no tiene una relación con Will Fretes, con quien recordemos se casó hace unos añitos y tienen una pequeña hija. Bueno, exactamente. Este es el comunicado y en medio del cual estaba insertada la frase que yo reproducía al arrancar el programa. Pero también había una réplica, un mensaje cortito, pero bastante directo de Will Fretes cuando dice que nada debe, nada teme. Marilina es como que habla de una paz mental, habla también de rumores básicamente infundados de algunos medios, pero todo indica que al menos hubo una pelea. Hubo algo ahí. Es que es normal absolutamente en cualquier pareja. De ahí a que estén separados por esta pelea, no hay manera hasta el momento todavía de corroborar porque acá todos los compañeros acudieron a la fuente y ya ven ustedes la respuesta de Marilina que está reflejada en ese comunicado que tenemos en pantalla. Ahora, ¿hay otra opción? Yo creo que hubo una pelea en la pareja. Sí, porque Marilina archivó, no sé si eliminó o archivó todas las fotos. Y él también, la mayoría. Pero aparentemente hubo un desencuentro. Sí. Y eso quería agregar, porque me olvidé, no dije, que Marilina Abogado archivó o eliminó todas las fotos que tenía con Wilfretes. Lo más probable era que haya archivado. Dejó como tres fotos, pero la mayoría archivó, perdón, Piquito. Pero yo digo, ¿cómo no te das cuenta que te están hackeando el WhatsApp? Porque hay dos maneras de poder hacerlo. Una es con el código QR que te da ingresando a tu aplicación que tenés en el celular y otra es recibiendo un código. Entonces, ¿quién hackeó? ¿Habrá sido alguien que puede tener su celular a mano? Obvio, Maguales. Hay veces que te llaman y hacen como que es de la telefonía y te piden un código. Hay un truquito que venían haciendo. También ahora. No, pero es muy difícil que te hackeen. Yo creo que la persona que le hackeó el WhatsApp es una persona muy cercana a Marilina y tiene acceso al teléfono. Viste que a veces tenés un teléfono para contratos y todo lo demás, ¿verdad? Que se puede utilizar. No, pues te hacen por teléfono. A veces te llaman. Pero es difícil que te hackeen de esa manera. Es muy difícil. A muchas personas dicen así, te hacen pasar por la telefonita. Pero tenés que ser medio... Y si no, ¿y a cuánta gente le agarró por sorpresa? Pero eso es ideano. A mí eso... Pero yo no di. Pero yo entendí que Marilina sabía quién le hackeó porque en caso de ir al mensaje tenés media hora para devolver. Y el otro escribe... Eso no me parece raro esa frase que dice el que nada debe, nada teme. Es raro. Como haciendo alusión al WhatsApp. A eso. Igualmente siempre te va a preocupar. Voy a ir traduciendo lo que ustedes están construyendo. Ustedes lo que dicen es que el mensaje de Wilfretes hace alusión a una negativa de que probablemente él sea el responsable del hackeo. Así es. No, yo entendí. Nada debe, nada teme. No, yo entendí. Supuestamente, ¿qué lo acusan a él de haber hackeado el celular de Marilina? Yo sí creo. Sí. Podría ser que sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque Marilina archivó o eliminó, como ya lo dijo Sebas, todas las fotos con él. ¿Y por qué Marilina haría eso? Siendo que, bueno, no sé si Marilina seguramente ocultaba algo o lo que sea, pero yo creo que sí fue Wilfretes, porque es como que ella está enojada con él, porque ella siente seguramente de alguna manera que él robó una privacidad de ella. Hay olor a eso. Yo entiendo que entre parejas no existe la privacidad, pero si quieres revisar el celular de tu pareja, le pedís. Mira que cambié rápidamente de opinión, porque yo tenía otra teoría. Pensé que hubo una sospecha o que Marilina se dio cuenta de algo o de alguien en la vida de Wilfretes. Ahora que ustedes construyen una segunda teoría, me inclino más hacia esa. Por ahí, Wilfretes pudo haber entrado, qué sé yo, en un trance, en un episodio de celos. Sí. Y en medio, preso de esos celos, agarró el celular, intentó hackear o leer el WhatsApp de Marilina y Marilina por ahí se dio cuenta. Por eso es que la frase concuerda. Mira que estamos haciendo especulación, pero no, es descabellado lo que decimos. Igualmente, cuando nada debe, nada teme, si a mí me roban el WhatsApp, también voy a preocuparme. Claro, pero está mal. Yo entendí eso. Yo entendí que Wil seguro vio que Marilina estaba desesperada porque le robaron el WhatsApp y entonces ahí él tira que a qué le tenés miedo si no escondés nada. Es lo que yo entendí del mensaje de Wilfretes. Pero si ese es el pensamiento de Wilfretes, yo le digo que estás completamente equivocada. No, claro.